¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más hasta que ya saben que su casa este plató abierto, abierto siempre a ustedes y abierto entre dos y media y tres en directo pero también durante el resto del día y durante toda la semana en un correo electrónico platóabierto arroba televigo.com. Saben que nosotros a golpe de jueves empezamos a repasar agenda, vamos a acercarnos ya al fin de semana, nos vamos a ir a Redondela, Cesantes, vamos a hablar de un certamen benéfico que va a tener lugar también en los próximos días pero antes de la presentación de un libro que va a tener lugar esta misma tarde a las siete y media en casa del libro como siempre, lo de siempre, escrito por una mujer que nunca ha sentido el ridículo de perpetrar una chilena fallida. Lucía Tabogada, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Encantada. Es una de las frases que se podrán encontrar en este libro que no por breve es intenso en descripciones, en sensaciones y también en la historia del celte y del celtismo. Llegas a repasar la historia desde muy atrás aunque de forma mucho más intensa desde que tú tienes conciencia de lo que es ser celeste, Lucía. Sí, es que al final la colección de hooligans ilustrados, bueno ahora ilustradas, es un poco tu memoria sentimental con el equipo y mi memoria sentimental abarca desde que tengo cinco años, que mi padre me hizo socia del celta, hasta hoy que tengo 33, o sea es toda mi vida prácticamente. Es verdad que el libro se centra sobre todo en mis experiencias y el celta que yo viví, que fue el celta de los 90 y el 2000 sobre todo, más intensamente. Pero es verdad que también me voy un poco más atrás y hablo de figuras como Pepe Villar o Paiño, porque al final no citarles si hablas de un libro del celta pues se te queda la pata un poco coja. Así que aunque es un libro muy generacional de mi generación, es cierto que también rememoro otros celtas anteriores. Y hablando de rememorar, tú eres una de las pocas mujeres que puede decir que casi literalmente, aunque exagerando un poco, pudiste haber muerto por el celta. Sí, sí, exagerando un poco, pero fui una de las que sufrió aquel accidente pirotécnico que hubo en Balaidos en la presentación del equipo en el año 98. Igual alguien que nos está viendo se acuerda. Tiraron dos cohetes en el cielo, dos chocaron y uno estalló en la grada y nos dio a varias personas que estábamos allí, entre ellas a mi padre, a mi hermana y a mí. Y bueno, a ver, al final quedó una anécdota, una anécdota bastante traumática, pero no pasó nada grave. Pero es cierto que cuentan en el libro que me perforé un tímpano y entonces digo de broma que el celta me ha cegado durante años, pero que además me ha vuelto más sorda, literalmente, porque tuve el tímpano perforado durante ese verano, mi padre me traía por el pecho, bueno, fue un poco... ¿Qué edad tenías de aquella? Tenía 12 años, creo. 12 años y con 12 años esta mujer descubrió que a veces las promesas no se cumplen, que a veces las llamadas de teléfono no llegan y de alguna manera tu primer desamor fue una cita que no tuviste con Horacio Gómez en Gamadroa y tu primer gran amor. Fue un celtista también. Yo creo que ustedes conocen a Lucía Tabuada, Lucía es periodista, Lucía trabaja en la SER, Lucía ha escrito ya otros libros y escribe infinidad de tuits que son seguidos por muchísimas personas y retuiteados y con faves, etcétera, etcétera. Yo entiendo que trabajando la SER, ahora tienes un contacto directo con Gustavo López también, ¿no? Sí, alguna vez lo he visto por la redacción, pero claro, me da vergüenza decirle, Gustavo, yo te quise, de cuando tenía 13 años yo te quería. Tú sabes que lo han leído ya. Sí, 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 lo sé, y de hecho iba a presentar el libro mañana en Madrid conmigo, pero al final no puede, pero ya me llamó y se disculpó y la entrevistaré en la radio un día de estos y nada, es que Gustavo es una persona encantadora, o sea, al margen de su figura futbolística, que todos sabemos lo bueno que era, aparte es un tipo estupendo y lo demostró, de hecho, cuando en el año 2004 bajamos a segunda, que fue uno de los pocos que se quedó ahí dando el callo cuando hubo la espantada general de todos los jugadores. Doy fe de ello, porque es colaborador de esta casa y en todo caso parece que también es aquello de que el primer amor nunca se olvida, ¿no? Y no se puede ver mal a esa persona que, bueno, llenaba las paredes de tu habitación o las carpetas. ¿Cómo se lleva eso de ser una niña aceltista, amante de un equipo que no siempre gana, y que encima en el patio del cole, pues a lo mejor tus anécdotas grandes, como las del petardo, pues no están en sintonía con las niñas del patio? Yo creo que eso va cambiando poco a poco, cada vez van entrando más las niñas en el patio de fútbol, el colegio, pero es verdad que cuando era pequeña, ¿no? Era un territorio como vetado a ellos, ¿no? Entonces yo siempre viví el fútbol un poco como espectadora, nunca como parte activa del deporte. Supongo que la perspectiva cambia si lo practicas, que si solamente lo has visto. Yo como nunca he jugado al fútbol, se me escapan muchas cosas. A veces yo pienso, esa falta, pues yo digo, va, no te tires, pero en el fondo a lo mejor si has jugado sabes que eso te hace daño, ¿no? Tonterías así. Es verdad que en mis años, en los años 80, era muy difícil que las chicas jugásemos al fútbol todavía. Es algo que yo creo que va cambiando en consonancia con la sociedad y es importante que vayamos entrando en eso, en ese patio del colegio que normalmente le ha vetado a ellos. Sobre todo para que la gente, yo creo, para que las chicas se aficionen al fútbol, tienen que jugarlo también, ¿no? Porque al final se sienten excluidas, yo creo, muchas por eso, porque históricamente hemos estado excluidas del fútbol como tal. Entonces yo creo que para que más chicas pequeñas empiezan a seguir el fútbol como yo lo seguía, también es importante que estemos ahí, jugando y siendo parte activa del deporte. Y para eso también haría falta un equipo femenino del Celta, que bueno, que es una reivindicación que llevamos tiempo haciendo y que a ver si algún día llega. Estaría muy bien, la verdad. Y que nosotras, y nosotros, los periodistas en general, pongamos de nuestra parte también, ¿no? Para dar visibilidad a las que juegan, a las que ya están ahí, a las que van ganando títulos también. Al final es toda una rueda, ¿no? Cuanta más visibilidad, más atención y viceversa. Estamos hablando muy serios, pero yo les decía, si no conocen cómo escribe esta mujer, es una mujer llena de retranca y destacaba su cuenta de Twitter, no porque es muy seguida, que también, sino porque consigue en 120 caracteres que eran antes resumir situaciones a veces absurdas, a veces lógicas y a veces, bueno, pues que rozan lo irrisorio. Y eso lo haces también en el libro y la retranca a veces se mezcla casi con poesía, porque saben ustedes que casi todos los celtistas, como los que no somos de grandes equipos o los que somos de equipos modestos, como tú dices en el libro, a veces nos tenemos que guiar por la poesía y por la pasión, porque es lo que nos queda al lado de la ilusión cuando a veces se apaga. Y tiene frases fantásticas como aquello de ir a Balaídos en aquellos años que duraban ocho meses en Vigo y en los que las jugadas se veían como ve un preso la libertad entre las rejas de las varillas de los paraguas. O Tribuna mataba la ilusión con su semidesnudez encorsetada en plumíferos de marca. Mostovoy, que acunaba los balones con viejas nanas soviéticas. Defines casi una generación del celtismo en tres frases. Sí, la verdad es que yo tengo ese recuerdo de Balaídos de cuando yo llegué, cuando me hizo asocia a mi padre de Tribuna, siempre lloviendo. Tengo en la memoria ese olor a humedad que se mezclaba con el olor a puros que venía de las filas delanteras, que estaban llenas de señores que fumaban puros todo el partido desde que empezaba hasta que terminaba. Y se me mezclaba ese olor a puro con el olor a humedad y las goteras, me acuerdo de las goteras en los baños. Es como un recuerdo perpetuo de... No es muy lejano, tampoco es el recuerdo, no solo de la infancia. Sí, bueno, las goteras iba viéndolas, sí. Pero es verdad que en los 80 llovía mucho más, que ahora los veranos eran bastante más largos, bueno, en los 90. Y luego ya cuando me mudé de grada a Río Bajo, que encima no me cubría la grada, pues yo me acuerdo que iba con mi chubasquero que no me quité ni un domingo. Y es verdad que sí, que es un recuerdo muy nítido de balaídos, lloviendo, el olor a puro, se entremezclan mi infancia, esos olores completamente. Dices algo así como que si no hubieses estado al borde de la pulmonía, el club te podría casi sacar el carne de socio. Sí, sí, te lo retiraban, te decían, por favor, pongas a la lluvia más tiempo y enferme. Ahí hago aspas, vamos a la actualidad. Lo defines como un boceto de líneas inacabadas y oblicuas. Aspas, repito la frase, dentro de un boceto de líneas inacabadas y oblicuas, aspas es la línea recta. Hay muchas más definiciones de aspas dentro de ese libro, pero yo creo que esta es la que lo borda. Sí, yo creo que aspas es, lo digo, en una profesión muy infiel como es el fútbol, aspas practica la monogamia absoluta y es muy raro. Por eso es la línea recta, porque siempre ha estado ahí, desde que era pequeño hasta hoy, y nunca falla. Es completamente constante en la calidad, en lo que aporta el club y en lo que nos aporta a todos los aficionados. ¿Cuántas más páginas hubieras necesitado para seguir hablando de lo que sientes por el Celta y sobre todo de las sensaciones que hacen que el club emanen en ti? Bueno, la colección son libros muy pequeñitos porque la gracia precisamente es que sean libros de bolsillo, pero quién sabe, igual una segunda parte, porque vamos, el Celta me va a acompañar hasta que me muera, con lo cual seguro que sigue dando para muchas anécdotas más. ¿Dónde lo ves ahora? Porque yo sé de buena tinta, porque además está muy cerca de donde se instala Jacobo Buceta para retransmitir los partidos, que Lucía siempre que está en Vigo, acudaba a la I2 para ver los encuentros cuando estás fuera, porque yo en principio todo el año en Madrid, ¿cómo los sigues? Pues nos juntamos a veces varios celtistas en Madrid, hay como una peña que se llama Morriña Celeste, que nos juntamos de vez en cuando, y si no pues lo sigo en casa sufriendo. Los últimos partidos de esta temporada estaba tan asustada que los veía en mi casa y no quería saber nada de nadie, además los veía como así, tapándome un poco los ojos, a ver qué pasaba. O si no, pues si es un partido, lo bueno de vivir en Madrid al final es que, bueno, este año ya no va a ver el rayo, pero había cuatro equipos en primera, así que siempre te permite ir a ver al Celta esos estadios. Y bueno, pues un poco fluctuando, a veces lo veo con mis amigos, a veces sola en casa, a veces voy a la peña, siempre hay opción de verlo en Madrid, el Celta tiene bastantes seguidores en Madrid. Y en estos años ha cambiado esa sensación de que hoy eras del Madrid o eras del Barça, cuando Lucía llegaba a la universidad, cuenta en el libro, bueno pues parecía que no existían más equipos o que no podía ser de ningún otro equipo, de uno o de otro. ¿Ahora nos comprenden más a los de provincias? Yo creo que sí que va habiendo más comprensión. Tiene mucho que ver también con las redes sociales, se ha democratizado mucho más lo que es el fútbol y los equipos pequeños. Y al final es que, por ejemplo, Leganes es un partido, ese es un equipo que a mí a priori pues tampoco me llamaría mucho la atención, pero que me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace en redes sociales, que hace una labor de promoción de los partidos con unos pósters y tal. Y ese tipo de cosas que parecen insignificantes engancha a un aficionado o a un equipo que a priori tampoco le llamaría mucho la atención. Y ver al Celta a lo mejor pues eso, algún vídeo que se sube, algún contenido, pues se acaba enganchando un poco más al espectador de fuera que al final parecía que solo podía ser del Barça, del Madrid o de la Leti en Madrid, cuando llegué, cuando le decía a la gente que era del Celta me miraba un poco extrañada. ¿Del Celta de verdad? Yo sí, sí, del Celta, del Celta. Oye, lo del título, ¿cómo fue? Porque como siempre lo de siempre, no sé por qué yo lo veo muy, bueno, muy pesimista, relativamente pesimista. Igual podría ser un de esta by. Sí, bueno, como siempre lo de siempre al final, como siempre lo de siempre es la frase que siempre suenan balaídos antes de él a la Celta, entonces para mí es como un emblema del celtismo. Es un poco pesimista, pero no tiene por qué serlo, porque si empezamos a ganar, como siempre lo de siempre será que ganamos. Así que es un poco el juego de, bueno, si por ahora como siempre es lo de siempre, que al final siempre nos quedamos un paso de, pero ese como siempre lo de siempre hay que cambiarla porque a partir de un título, pues como siempre lo de siempre. Bueno, pues el de esta by, me refería al ya, esta vez, sí, este año es el del Celta, esta vez lo logramos, más allá de la Intertoto, ¿no? Sí, que el de esta by se transforme en de esta foy, por favor, algún día. Lucía, no te entretenemos más porque mucho más sobre este libro lo van a poder conocer ustedes a las siete y media de esta tarde en el Corte Inglés, además con la presentación de Paula Montes, compañera de esta casa, gran celtista también y gran conocedor, la presentadora del mundo del deporte. Vas a estar muy bien acompañada, Lucía. Sí, lo sé. Y nuestros espectadores podrán allí conocer más anécdotas y acercarse más a este libro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Señores, ustedes no se me muevan porque enseguida seguimos repasando agenda, hablando de citas que tenemos en los próximos días. Primero, una solidaria con las sirenas del Real Club Náutico nadando por una buena causa. El sábado 15 de junio, 125 nadadoras darán un espectáculo de natación artística en el Club Náutico de Vigo, bajo el lema de Sirenas Solidarias, para colaborar con la Asociación Verse, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas en situación de desprotección. Nos sentimos muy orgullosos de ser no solo parte importante de la vida social, deportiva y cultural de Vigo, sino también de haber dado en los últimos tiempos un paso más para mostrarnos como una sociedad recreativa muy comprometida con el movimiento Solidario Vigués. El proyecto beneficiario será Sonrisas por Tiritas, de animación hospitalaria, cuyos 42 voluntarios realizan desde hace tres años dos visitas por semana a los niños internados en el Hospital Conqueiro de todas las áreas pediátricas. Los doctores Tiritas ya han atendido a más de 6.000 niños y niñas, personificando a payasos, magos, cuentacuentos, cantantes y músicos, entre otras disciplinas. Nosotros decimos que evidentemente nosotros no los vamos a curar a los niños, pero sí que somos muy conscientes de que la acción terapéutica que ejerce en ellos la risa, la desconexión de la situación que están viviendo, pues para ellos también les ayuda en ese proceso de recuperación. Las sirenas solidarias de este año presentarán 34 rutinas de natación sincronizada para el disfrute de los asistentes y contarán, como todos los años, con la presencia del Club Invitado de Natación Sincronizada de Pontevedra. Estamos, pues eso, contentos, encantados de poder contribuir sobre todo a esta buena causa, a este trabajo tan grande que hace la Asociación Merce y acompañarnos un año más. Las entradas solidarias para la exhibición tienen un valor de 4 euros para los asistentes, quienes además podrán disfrutar más tarde de la cena baile de gala, cuyo cubierto costará 15 euros y también se donará una parte a la asociación. Continuamos de citas, hablando de citas, para próximos días o para allá, vamos a hablar del Festival Millo Verde, que como les decía, arranca cada año en Redondela y para hablar de él tenemos con nosotros a Tito Acuña. Tito, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Lucía Ramonet. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a ambos. Que decía yo, que menudo tiempo se ha venido este año para el festival y me estaba comentando, Tito, no, no, es lo habitual. Es lo habitual, sí. Llevamos 13 años y yo creo que 10 nos llovió. El año pasado fue ya la hecatombe, el sábado, aquello fue un diluvio total. O sea que yo cuando por las mañanas en los informativos doy el tiempo y digo que estamos en una temperatura, en una climatología más propia de marzo que de junio, me equivoco totalmente, porque es propia de la primera semana de junio. La primera, la segunda, dicen lo de hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, pues nosotros lo cumplimos. Hacemos el festival justo antes del 40 de mayo y nos cae todo lo que sea. Pero Lucía, la fecha y el tiempo no influyen porque el festival siempre sale bien, así que lo mantenemos en estas semanas. Lo mantenemos y tenemos pensado no tener que sustituir nada. De hecho ya llevamos una previa desde el domingo hasta ayer, que fue la terminación del Espazo Regato, lo que le denominamos el Espazo Regato, y bueno, se pudieron llevar a cabo las actividades correctamente. Hoy parece ser que es el día que, bueno, lo vamos a tener ahí un poquillo más complicado, pero si hay suerte y todo cuadra, como dicen los medios, por la noche pues igual ya da un poquito de tregua y el fin de semana podremos mantener el festival como tenemos en la programación. Bueno, desde el día 2 y hasta el 8, la playa de Cesandes va a tener espacio para los nuevos creadores. Ahora empezamos a repasar la programación, empezamos por esta tarde. Si os parece, contadme qué citas destacadas tenemos este año, que no nos podemos perder. Bueno, yo creo que los platos fuertes, en cuanto a música, me preguntan. Los platos fuertes yo creo que son Kogan de Zongo Brigade, un grupo británico que actúa el viernes por la noche. Son un grupo de Afrobeat con un directo bailable total, que va a montar una fiesta interesante. Y después el sábado tenemos a Femina, un trío argentino de Gijo Peras, que también últimamente están teniendo mucho éxito, están ahora de gira por Europa. Y God and Gallows, que son un grupo de metal y de bluegrass americano. Y los Ghetto Kumpé, un grupo colombiano también muy bailable. Actividades todas gratuitas, que no lo hemos dicho. Y para toda la familia, porque cada vez más pensamos en esa gente que hace 13 años empezaba con vosotros también a acudir a la primera edición y que de repente ahora sigue yendo acompañado y sigue yendo a lo mejor a horas que no iba a hacer 13 años. Sí, efectivamente. Sí, intentamos tocar un poco todos los públicos, así como todos los géneros, como os decía, desde el cine, la música, la convivencia y pasar una semana en familia, con amigos y haciendo distintos tipos de actividades. Además, este año, como novedad, añadimos el yoga, que también será allí en la playa de Cesantes. Y bueno, balón mano playa, young graffiti, actividades para mayores y no tan mayores. Y luego, enfocado más a los más pequeños, tenemos una gincana, que es como un juego de búsqueda del tesoro, un rastrecho, como se le conoce más comúnmente, y luego tenemos a C Orquesta Fantasma, que es una mezcla de música con cuentacuentos y bueno, también para atraer a ese público más infantil. Para atraer en autobús si es necesario, porque creo que continúan esas líneas de autobuses con redondela para aquella gente que no se vea obligada a llevar el coche, porque además llega un momento en que no hay espacio. Sí, la playa de Cesantes ya normalmente, como venga un poco de buen tiempo, ya se llena muy rápido y con el festival, pues digamos que le añade afluencia y se crean atascos. Entonces, facilitamos una línea de bus desde el centro del pueblo, que hace una parada en otro aparcamiento que tenemos a medio camino en Cesantes y después acerca a la gente hasta la playa. El viaje sale a un euro, ida, un euro vuelta, y aparte este año añadimos el Chocochú, que es el tren turístico de redondela, para que llegamos a un acuerdo con ellos y entonces hacen precio especial, sería tres euros ida y vuelta, a cualquier hora del día, te lo puedes coger de mañana y volver a última hora de la tarde, y dos euros para los niños. Bueno, tenemos varias formas de ir, para los niños seguramente más divertida. Esta segunda, ¿dónde va a parar? Trece años, yo no sé si se trabaja con más facilidades, por aquello de que ya parece que va todo rodado, o con mucha más responsabilidad y angustia, porque cada año tiene que salir mejor. Claro, a ver, el festival va creciendo y realmente, pues sí que igual a pasos agigantados, no, porque la afluencia del primer año no tiene nada que ver con lo que ahora se monta y la capacidad de gente que viene, la cantidad de gente que viene. Entonces, bueno, el trabajo creo que prácticamente es el mismo, porque digamos que en la organización somos 11, 15 personas, entonces, bueno, el trabajo sí que es el mismo. ¿Qué pasa? Que la respuesta de la gente cada vez es más. Y el festival, claro, va creciendo musicalmente, la programación también van siendo más días, y lo que antes decía, vamos, ahora ya empezamos a tocar palos como los cortometrajes o largometrajes, normalmente de gente de Redondela y de aquí de Galicia. Yo creo que las citas, bueno, no tocaba el asunto de las proyecciones, porque creo que las citas han pasado ya, ¿no? Sí, sí. Pues acabaron ayer, empezaron el domingo y acabaron ayer, eran eso, cortometrajes y largometrajes de gente más o menos de la zona, de Redondela, tenemos varios directores, como Diana Tolcedo, muy reconocida el año pasado, de hecho estuvo en las nominaciones a los Goya, y después lo combinábamos con conciertos más íntimos, digamos, ahí en una nueva zona de la playa que habilitamos y quedó muy bien. Decía yo al principio que de alguna manera este festival nacía como plataforma para crear un trampolín para nuevos creadores, sobre todo de la zona de Redondela, bueno, ya hay algunos que tienen un bagaje, ¿cuántos de los que empezaban como desconocidos en este festival vuelven? Bueno, este año tenemos, por ejemplo, a Kings of the Beach, que el año pasado estuvieron en el festival de día, que digamos, el festival de este año se llama Espacio Chapata, y digamos que es más pequeño, ¿no? Pero este año como vemos que la banda ha crecido, parece a parte que es una banda que va a tener un montón de proyección, pues ya los incluimos en el escenario principal. ¿Cuánta gente pasaba el año pasado en la última edición por cesantes? Más o menos calculamos unas 6-7 mil personas, a pesar del mal tiempo que tuvimos, sobre todo el sábado. Bueno, que no se asustan ni las ciclogenes, ni la alerta naranja de esta tarde, ni nada parecido. Cada año es el mejor año, no es que se retroceda y que haya un año peor que el anterior, no. Cada año es mejor. Siempre estamos en crecimiento por ahora. Por ahora, claro. Esto os obliga a hacer que el festival siga creciendo también, ¿verdad? O sea, no os dejas tan caros, no hay forma de acomodarse. Bueno, ya llega un momento que igual tenemos que plantearnos si queremos más gente o igual mejorar otros aspectos, eso es un debate constante que tenemos en la organización. ¿Qué tal va evolucionando el entorno? Yo entiendo que también poco a poco ocurría con el festival de títeres, entiendo que con vosotros también, también los ciudadanos de Redondela se van sumando, ¿no? O sea, que organizáis 15, pero yo entiendo que ahí intenta tirar del carro todo el mundo. Hombre, la verdad es que la aceptación de la gente está siendo buenísima, estupenda. Aparte de nosotros 15, cierto es también que tenemos colaboradores, amigos, familia, parejas, que nos echan un cable estos días, que es cuanto más afluencia de gente contamos que haya y cuanto más necesitamos ayuda. Pero bueno, por parte del público, es genial, estupendo. Estamos encantados, la verdad que sí. Señores, que me decía Meteo Galicia esta mañana, que a las 4 o 5 de la tarde eliminamos alertas, va a despejar completamente. Así que antes de despedirnos, y porque es lo más inmediato, mañana seguiremos repasando agenda, recordadnos qué citas tenemos esta tarde encesantes, para quien se pueda acercar. Bueno, pues esta tarde, bueno, esta tarde ya no, el jueves empezamos a las 10 de la noche. Sí. Empezamos con Andoa, un grupo de folk de aquí de Vigo, que ya tiene participado en festivales como Ortigueira o el Intercélptico de Lorient. Después continuaría Mad Martin Trio, que es otro grupo de aquí de Vigo, de Rockabilly. Continuaríamos con Sete Cuncas, un grupo de rock bravo de allí de Redondela. Y terminaríamos con DJ Juan, que es como el DJ residente de nuestro festival, es un amigo de allí de Puerto. Ahí es nada, a golpe de jueves, ya resumen ustedes, a partir de las 10 de la noche tienen una cita en la playa de Cesantes. Yo me despido hasta el próximo año, si os parece. Lucía Ramonet, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Tito Acuña, muchas gracias. Gracias, que todo transcurra igual de bien que como lleva transcurriendo desde el día 2 de junio. Señores, y de ustedes también me despido, pero hasta mañana con más plató abierto. Un beso. Gracias. Gracias.